Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! Es 26 de noviembre y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que es la encargada de aumentar el octanaje en las gasolinas. Están llegando los equipos y ya se están instalando directamente en sitio. ¡Va el reporte! Esta semana continuó el arribo de equipos a las plantas de proceso de la refinería Olmeca, En la planta catalítica, se recibieron los módulos B, C, D y E de la unidad de tratamiento de gases, así como sus respectivas columnas. En el paquete 3B, las compañías UOP e ICA Fluor realizan el montaje de diversos equipos de las plantas isomerizadora de butanos y de pentanos y hexanos, con lo que se avanza de acuerdo a programa en la fase de instalación de equipos mecánicos y de proceso. En el paquete 1, se instaló el aerorenfriador EC11101 y se trabaja en la construcción de subestaciones eléctricas y cuarto de control satélite. En el paquete 4, continúan la instalación de tubería y soportes eléctricos en los racks y en el área de cogeneración y efluentes, continúan los trabajos en las bases estructurales para recibir equipos. Se trabaja en el armado de domos geodésicos de aluminio, así como en la pintura y rotulación en los tanques terminados. Se realiza también obra interior e instalación de tubería y se llevan a cabo trabajos de detalles en las plataformas de las esferas. En el área administrativa, se coloca la loseta en la explanada de espejos de agua. Se coloca el plafón en el edificio del comedor de trabajadores. Se finalizó la instalación de la bomba de servicio para despacho interno y en el cuarto de control, se despliega en el interior la mampostería para recubrimientos y doble piso. Se trabaja en el estructurado de las cuatro torres de enfriamiento. Se lleva a cabo la colocación de la lámina en la estructura exterior oeste de la torre de enfriamiento CT-0202. Se reporta un avance en la construcción de las 39 subestaciones en el 58%. Continúa el tendido y la soldadura de tubería en los tramos del acueducto y gasoducto. El vivero sigue dotando de plantas de ornato al interior de la refinería y se aprovecha la temporada de lluvia para robustecer el programa de cultivo de bugambilias, guayacán, maculí, copa de oro y otras especies que se trasladarán a la refinería olmeca en dos bocas. Tren Maya, reporte de avances, semana 55 de 157. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, realizamos actividades de terracería con labores de adecuación del terreno para el terrapleno. En todo el tramo hemos terminado 79 obras de drenaje transversal y avanzado con 23.818 metros lineales de obra de drenaje longitudinal. En el tramo 2, en el almacén de Santa Cruz, Campeche, avanzamos con el acopio de durmientes. En todo el 2021 hemos suministrado 336.923 durmientes a lo largo de Jampolol, Arellano, La Trinidad, La Sábana y Campeche. En el tramo 3, en Cacalchen, Yucatán, progresamos con los trabajos de terracerías, como el afinado de subrasante y la conformación de terrapleno. Hemos habilitado 60 kilómetros de los 172 kilómetros del tramo. En el tramo 4, realizamos actividades para la construcción de muros de contención, como el habilitado de acero y el armado y colado de zapatas y paneles. Avanza la estrategia de mitigación y conservación ambiental. Nictejá y Celestum Petén, las jaguaras liberadas a su hábitat natural a inicios de este año, se han integrado exitosamente en la selva. Fueron liberadas portando collares de rastreo, lo que le ha permitido a miembros de la comunidad de Solferino monitorear sus patrones de desplazamiento y su calidad de vida. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya, estamos construyendo más de mil obras de drenaje transversal, que funcionarán también como pasos de fauna. Estas estructuras permitirán evacuar adecuadamente el agua interceptada por la construcción. Y además, se diseñaron para permitir el paso de vida silvestre. En estas obras avanzamos con armado de zapatas, muros, aleros y colado de plantillas. Los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 89.080. El Tren Maya avanza. La Secretaría de Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 29 de noviembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se realizan trabajos en la Maya Sombra del Sol de los Edificios Adosados, así como trabajos de limpieza en las áreas de adiestramiento. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se coloca mármol en los andenes del tren suburbano, la colocación de luminarias en el área de boletaje y la construcción de muros de tablero de cemento para la estructura de elevadores en la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se efectúan los trabajos para bases de tubería principal del tanque y la instalación de red eléctrica en el cuarto de máquinas. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo el habilitado de acero en los a fondo y muros en caja de aislamiento, la unión de tubería a base de soldadura y compactación en zanja de la red de distribución de combustibles. En las redes eléctricas, voz y datos, se ejecuta la colocación de malla sombra. En la estructura del estacionamiento de la Estación de Comunicaciones Felipe Ángeles, la aplicación de pintura en señalamientos viales y la colocación de charofil para la instalación de fibra óptica en el cuarto de consolidación. A la fecha, se han generado 133.799 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 112 días de construcción. El tendido de cables de cobre sobre las ménsulas de los postes ha llegado hasta el kilómetro 32 desde los talleres y cocheras. Instalación de vía. Se realiza el armado de los rieles largos con sus fijaciones mediante marcos de soporte que garantizan su alineamiento y nivel de acuerdo con lo indicado en el proyecto, previo al colado de los plintos de concreto que sujetarán la vía. Se armó el acero de refuerzo para un cruce a nivel para el acceso vehicular al cuarto técnico en el portal Toluca del Bitúnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 53.6%. Viaducto Mixto 2. Las últimas secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran habilitadas y listas para su montaje. Estación Santa Fe. Se realizaron los colados interiores en el cabezal número 8 y se avanza en los preparativos para recibir la última sección metálica del apoyo. Estación Vasco de Quiroga. Se continúa con los colados de concreto en las pilas de cimentación. Esta estación dará servicio al pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud, al personal militar de la zona y a los visitantes de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Lanzadora de dobelas. Continúa el armado de la lanzadora de dobelas que se utilizará para la colocación de los elementos prefabricados de concreto que formarán el viaducto 5, de 2.750 metros de longitud. Presa Tacubaya. Avanzan los trabajos de desasolve dentro del vaso de la presa, donde se construirán los apoyos para el viaducto en doble voladizo sobre la cortina de la presa. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lavo Nabor Carrillo. Se avanza en la conformación y renivelación de la corona de los bordos del lago, así como el enrocamiento del talud en la zona sur. Rehabilitación de vialidades. Continúan los trabajos de topografía, trazo y nivelación en el puente con agua y el entronque militar, así como los trabajos de despalme y liberación en vialidades de acceso al pelt. Ciénaga de San Juan, fase 2. Se lleva a cabo el relleno con tesontle en rejilla en el estacionamiento y andadores. Para las estructuras de madera de los miradores, se da el acabado final a 350 vigas de chico zapote. Continúan los trabajos de perfilado y dragado en el bordo de San Juan. Terracerías, fase 2. Para la conformación del terraplén en plataformas y de las islas en la zona central, se ha removido un volumen superior a los 270 mil metros cúbicos de tesontle. Se han colocado más de 367 mil metros cuadrados de geotextil y geomalla en plataformas, islas, jardín central, barreras rompevientos y brechas cortofuegos. En el dren Texcoco se alcanzaron 2.87 kilómetros desasolvados. Juntos avanzamos en la recuperación de esta área natural para contribuir a la recuperación de la riqueza ambiental de la región y de su bienestar social. ¡Gracias!